Tenemos aquí lo que es la inversión pública en el periodo 2001-2010 de la Municipalidad de Lima. Más o menos osciló en el orden de 2.500 millones de soles en esos 10 años. Lo que tenemos aquí en términos de inversión pública en estos cuatro años, el plan multianual de la Municipalidad de Lima, va a ser un poco más de 2.500 millones de soles, casi el íntegro de los últimos 10 años. Sin duda es un esfuerzo muy importante de inversión pública que tiene la Municipalidad de Lima y que ya está ejecutando a lo largo de estos cuatro años. La cartera total de proyectos para el 2013. Aquí está, por ejemplo, el principal en lo que acabamos de mencionar, que es el presupuesto de inversión del año 2013 y que, como les digo, hoy oscila en el orden de los 900 millones de soles, 300 de ellos financiados por bono y 600 de ellos financiados con recursos directamente recaudados por la Municipalidad, esta es su asignación. El principal componente es infraestructura vial, que son 277 millones de soles. Esto es lo que hay que ver, no hay que ver solamente la parte que es financiada por bonos, hay que ver la película completa, porque la parte que es financiada por bonos es un tercio de la inversión pública que la Municipalidad de Lima va a ejecutar este año. Entonces, el principal componente es infraestructura vial. Acá tenemos el intercambio en Santanita, acá tenemos una serie de avenidas que ahora vamos a ver que están en Villa El Salvador, Micaela Bastidas, la avenida Huancaray, que también está en Santanita. Entonces, todas esas avenidas están aquí. El segundo es muros, losas y escaleras, que es un elemento central también. Para este año, 181 millones de soles. Ojo, el año pasado ya se ejecutaron 50 millones de soles en el marco del programa Barrio Mío. De hecho, la semana pasada, la señora alcaldesa estuvo en una inauguración de 17 muros y escaleras en San Juan de Lurigancho, que ya se vienen ejecutando y que se van a seguir ejecutando con mayor dinamismo en este año. Gracias.